Música Yo conocí a Telma un día que me invitaron a la Universidad, a la Pontificia, Universidad Católica Madre Maestra y había un grupo grande de estudiantes, estaba allí, y se paró una muchachita al fondo y se dio tremendo discurso pero qué discurso se dio sobre la vida, sobre el destino, sobre lo que tienen que hacer, sobre las responsabilidades, sobre esta sociedad sobre las debilidades de esta sociedad, una crítica sobre el ejercicio del periodismo y yo me quedé impresionada, yo dije ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? Se llama Telma y así fue que conocí a Telma, aunque conocía a sus padres, realmente no fue por sus padres, sino por ella misma entonces es una joven inclinada sobre todo a su profesionalización y a sus estudios se encuentra en España, es periodista y actualmente está haciendo su doctorado que en este país no es tan frecuente, aunque cada vez más nosotros estamos mirando que jóvenes periodistas están en ese proceso así que Telma, que se encuentra de paso por República Dominicana la he invitado para que nos dé esa mirada, ya desde un poquito más lejos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y gracias a las personas que nos observan Telma, ¿qué estás haciendo? Bueno, ahora mismo estoy trabajando, como tú bien decías, en lo que es mi propuesta doctoral el tema es la construcción del imaginario del dominicano a ser leitiano luego de la matanza de 1937 tomo ese tema porque fue el que trabajé también en mi tesis de maestría de historia global y descubrí muchas cosas y yo dije, este es un tema para profundizar mucho más aparte de eso también trabajo en el mundo de la fotografía y creo ilustraciones también en torno a los matices los múltiples matices de la identidad y de mi identidad Me llama la atención, sí, poderosamente el tema que has escogido lo hiciste en tu maestría y ahora en el doctorado la matanza de 1937 algunos dicen que no está suficientemente estudiada hay quienes se refieren que falta quizás documentación ¿cómo tú has logrado llenar esos vacíos, digamos, que has encontrado? ¿y qué ideas tienes de cómo la sociedad dominicana ve estos hechos? ¿conocen los estudiantes de este tiempo lo suficiente de lo que ocurrió? Realmente, como bien decías, falta mucho material hay mucho material, bueno, que no existe materiales que uno, bueno, tiene que ir sacando sus propias conclusiones a raíz de las herramientas que uno tiene y por eso yo, encontrando materiales allá en Europa me puse a trabajar porque, bueno, como decía, es muy amplio pero ahora me he detenido con lo que es el tema de mi memoria familiar porque trabajando lo que es la matanza de 1937 y pensando en lo que es la historia global descubrí que mi familia, de parte de padres se benefició de esa matanza ¿cómo va a ser? sí, y bueno, te lo explico un poco como te digo, es un tema muy amplio pero este es un tema, este es uno de los matices que más me llama la atención de lo que es la tesis y es lo que estoy trabajando a nivel artístico y pronto tendré una exposición aquí en el Centro de la Imagen en octubre sobre la memoria familiar y lo que he descubierto y algo interesante fue que mirándolo de una manera global en esa matanza del 37 pues Trujillo se ganó el descontento internacional entonces, cuando más adelante se da todo el tema porque Trujillo lo que quería era blanquear la raza ¿no? ese era su... ese era uno de sus objetivos que todavía quise hablar de eso que no es el imaginario sí, sí, eso que... bueno, el imaginario es una de las cosas que estoy tratando exactamente entonces, mi abuela llegué en el 49 por la guerra civil española, ¿no? toda la pobreza que hubo y todo esto y ella se moviliza a la República Dominicana entonces, mi abuelo llegué en el 55 por un acuerdo de Franco y Trujillo donde Trujillo quería traer a españoles campesinos a trabajar la tierra pero su objetivo era blanquear la raza entonces, esa era una manera también de él un poco limpiar su imagen de esa matanza del 37 entonces, aparte de eso también vino, bueno lo que pasó en Sosúa, ¿no? los beneficiarios en ese sentido en que vinieron correcto no en que hicieron trabajo ni nada de eso sino en que vinieron es bueno aclararlo es bueno aclararlo sí, porque vi el otro día alguien que en la BBC una periodista que decía mi abuelo fue un, qué sé yo qué entonces, tú sabes salía, entonces no es eso sino que conste la distancia sino que fueron migraron bajo esas circunstancias correcto tú, una cosa que pasa con mucha frecuencia yo me imagino que para ti que eres una estudiosa una académica que lo estás mirando es que si nosotros entramos a las redes sociales yo digo el tema de los negros la negritud las herencias africanas el tema haitiano porque todo lo que viene de ahí entonces se mezcla inmediatamente el tema de Haití en República Dominicana es un tema donde vamos a encontrar gente que se pasea el odio en las redes que habla de eso y que habla yo encuentro mucha mucha gente que habla incluso que sin ninguna sin ninguna educación y a veces sin compasión que generalmente son cuentas incluso falsas sí, correcto qué pasa con eso cuál es el conflicto que tenemos porque por un lado nosotros como dominicanos tenemos es un crisol de razas sí y tenemos al pueblo haitiano al lado que lo identificamos cuando se habla de África pensamos que ahí está África no la vemos aquí entonces ¿cómo tú lo ves? bueno mira a mí me pasó algo muy interesante que cuando me fui a Barcelona hice un proceso en medio de la pandemia de un poco llevar la isla hacia allá y en mi trabajo de ilustración yo trabajo con la isla completa y eso es algo que me han criticado bastante como que me dicen bueno pero nosotros somos República Dominicana deberías trabajar sobre esa parte la ilustración te refieres y lo publicas sí, lo publico en las redes sociales le he mandado al director nuestro la cuenta de Telma de Instagram por favor para que la abra para que podamos ver sus hermosos trabajos póngalo por favor para verle entonces cuéntame bueno entonces allá en torno también a mi investigación empecé a descubrir todo este tema de mi identidad ¿no? y descubro que en mi familia hay haitianos o sea tengo sangre haitiana tengo la sangre española y la sangre dominicana entonces empiezo un discurso con la isla con la identidad porque duré mucho tiempo documentando comunidades con problemáticas de hacinamiento incluso fue mi trabajo de tesis de grado y yo comienzo a incomodar un poco ¿no? y comienzo esta discusión pero también a a a trabajar lo que decía al inicio estas estos múltiples matices de la identidad de la mía pero de nosotros como sociedad también y es cierto a mí me ha pasado con eso que decías de las cuentas falsas que me han amenazado me han dicho cuando vuelvas a la isla te va a pasar esto y todas estas cosas ¿no? y y yo al principio me preocupaba pero yo decía esto no puede dejar que yo deje de publicar estas cosas y me deje de cuestionar ¿no? esta foto es muy interesante la trabajé hace poco y es sobre navegar hacia algo que parece mejor ¿no? ah ok buscando un mejor y entonces la isla completa sí y son imágenes de las documentaciones que hice durante todo mi año en la en el grado vamos a abrir en amplio todo el Instagram ¿cuál es tu cuenta de Instagram? es Telma Vanay que Vanay es mi segundo nombre entonces ese es el nombre que utilizo artístico vamos a caminamos un poquito para que vean y entonces ahí están los trabajos que ha hecho Telma que ya está finalizando tu doctorado ya estoy iniciándolo estás iniciando duré un tiempo trabajándolo antes de de inscribir la materia ¿y dónde la estás haciendo? en la Pompeu Fabra perfecto y la maestría ¿dónde la hiciste? también en la Pompeu Fabra sí me animó un profesor que se llama Joseph Fradera él ha investigado bastante sobre Cuba incluso aparece en algunos documentales y fue una persona que bueno que me motivó a que a que trabajar el tema de ese tema que había trabajado ya en mi maestría ¿y qué tal ese retorno de tus padres tus abuelos vinieron de allá ¿qué tal para ti estar allá? ¿cómo te vendiste allá? allá fue muy interesante porque como te decía que cuando llego empiezo a cuestionarme cosas de mi identidad porque allá bueno aquí soy blanquita y todo este discurso pero allá no entonces allá ya entra todo el tema de discriminación vuélvete a tu país todas estas cosas eso te han llegado a decir sí me han llegado a decir a mí y a mi esposo incluso yo yo relajaba a veces yo decía bueno pero es que soy de aquí soy de allá ¿no? entonces por eso un poco diálogo sobre esas múltiples identidades y y bueno es interesante ver cómo se me trata aquí cómo se me trata allá pero también todas las cosas que estoy descubriendo sobre mí misma y sobre la sociedad dominicana pero para que vean o sea Telma aquí en República Dominicana sería blanca sí pero allá tú no eres no, yo soy blanca para que para que se entienda un poco esa idea realmente la idea de que de los seres humanos de aceptar a los otros de respetar ¿tú crees que los jóvenes de ahora están más preparados que antes tomando en cuenta que tenemos más tecnología más acceso más conocimiento? me gustaría creer que sí pero es cierto que me he topado con jóvenes de mi misma edad que tienen unos pensamientos bastante atrasados por decirlo de una manera ¿no? y ahí te cuestionas y te dices realmente estamos avanzando lo cierto es que todas estas plataformas permiten también que que uno pues comunique este tipo de cosas pero también le da un poder al otro grupo ¿no? al grupo que quiere discriminar al grupo que no está de acuerdo con esta multiculturalidad y que quiere seguir ocultando de cierta manera y creyendo que el camino es blanquear la raza sí pero todavía hay gente que sigue con la idea de Trujillo bueno vamos a estar pendientes de tu tesis prométenos cuando esté tu tesis ya terminada que estés aquí para mostrar eso y vamos a presentar el resultado de ese trabajo así será te deseamos muchos éxitos que sigas hacia adelante es una muchacha inquieta que se pregunta y bueno y ustedes ven vale la pena esta conversación que pena que sea tan poco el tiempo Telma me hubiese quedado conversando contigo una hora más pero ya terminó el programa gracias a Telma Álvarez y ya saben su cuenta en Instagram vamos a repetirla Telma Vanay ahí la buscan la pueden seguir ya lo saben gracias a Telma gracias a ustedes gracias al Ministro de Medio Ambiente y a toda la gente que ha estado en sintonía aquí en Telerradio América y por supuesto en mis envías digitales en todas las plataformas mañana es otro día y aquí estamos a partir de las 11 de la mañana y aquí estamos a partir de las 11 de la mañana y aquí estamos a partir de las 11 de la mañana Música Gracias por ver el video.